Dominio de una función Esta primera función tiene restricción de raíz, porque la variable x se encuentra dentro de la raíz cuadrada. La restricción es que la cantidad dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Por lo tanto, 2x menos 7 tiene que ser mayor o igual a cero. Esta segunda función no tiene restricciones, porque el índice de la raíz es impar, y la restricción solo se aplica cuando el índice de la raíz es par. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Esta tercera función tiene raíz cuadrada, raíz de índice par, pero no tiene la variable x dentro de la raíz. Por lo tanto, tampoco tiene restricciones. Su dominio será desde menos infinito hasta más infinito. Siempre que una función no tenga restricciones, su dominio serán todos los números reales. Ahora, practique. Aquí están las respuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!